¿Los Simpsons lo vuelven a hacer? ¿Predicen lo que sucederá en diciembre del 2020? Para miles de personas de todo el mundo, lo sorprendente de Los Simpsons no es que sea una de las mejores series de toda la historia, sino más bien, ¿cómo pueden hacer tantas acertadas predicciones del futuro? Y es que sí, a lo largo de los años, muchos hechos que se presentan en Los Simpsons, tiempo después, suceden en la vida real. Ellos, por ejemplo, predijeron que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, o que Disney comprara a la Fox. Y en este año 2020, se ha asegurado que es cuando más predicciones correctas han hecho Los Simpsons. Sí, porque supuestamente Los Simpsons predijeron la nueva enfermedad, predijeron que Tom Hanks se enfermara, la llegada del avispón asesino y el peluche pulpo que está feliz y luego se ve enojado. Pero todavía hay más, porque hace tan solo unas horas, Los Simpsons se han hecho tendencia en Twitter. Y es que se ha asegurado que predijeron lo que está ocurriendo actualmente en este momento y lo que va a pasar en este diciembre. Y es que para empezar, si has visto las noticias, te has dado cuenta que en varios lugares, como España, se ha decretado toque de queda. Bueno, supuestamente Los Simpsons predijeron esto. Y es que en cierta escena de la serie, se ve al jefe Gorgory dándole un mensaje a todo el pueblo de Springfield, donde dice lo siguiente. A partir de este momento hay toque de queda. Cualquier niño encontrado en las calles después del atardecer, será ejecutado o regresado a sus padres según la situación que amerite. Por lo tanto, a partir de este momento hay toque de queda. Cualquier niño encontrado en la calle después del amanecer, será ejecutado. Y por otra parte se muestra otra escena, donde Ned le dice a sus hijos. Este año, las navidades tendrán que ser imaginarias. Vestejaremos la navidad con imaginación. ¡Sí! ¡Una navidad con imaginación! Es así que Rod y Todd empiezan a jugar con un saltador y un hula hula imaginarios. ¡Tengo un poco saltarín! ¡Tengo un aro de hula! Y es que sí, lo más seguro es que en este 2020 las fiestas de navidad serán muy distintas. ¿Pero realmente los Simpsons predijeron esto tal cual? Bueno, la escena del toque de queda de Springfield viene de un capítulo llamado Los Bart salvajes no pueden romperse. En dicho episodio, el equipo de Springfield tiene una gran victoria y gana el campeonato. Para celebrar esto, Barney, Carl, Lenny y Homero se emborrachan como nunca y destruyen absolutamente todo. Entre esto, la escuela de Springfield. El jefe, Gorgory, opina sin pruebas de que los niños son los vándalos. Es por eso que impone toque de queda a los niños. Es así que realmente el toque de queda no tiene que ver realmente por una nueva enfermedad. Ahora bien, vayamos con la escena de las navidades imaginarias. Esa escena viene del capítulo Pequeña Gran Mamá. Y en él, Lisa se queda a cargo de la casa porque Marsh está en el hospital. Y obviamente todo se descontrole. Homero y Bart son unos sucios y no quieren hacer nada. Es por eso que Lisa los engaña y les hace creer que tienen lepre, para que así sean más limpios. Pero Homero y Bart son flojos y recuerdan cómo en la Biblia Jesús curó a los leprosos. Es así que van a ver a Ned Flanders para que los curara, ya que él es el más santo que conoce. Es por eso que Ned los manda a Hawái, a una colonia especial de leprosos. Y para hacerlo, gasta todos sus ahorros. Y es entonces que le dice a sus hijos que hay que festejar unas navidades imaginarias, ya que se quedó sin dinero. Es así que realmente en este episodio, la escena tiene que ver con una enfermedad inventada. Ya que realmente ni Homero ni Bart tienen lepre. Pero sienten que sí. Pero realmente las fiestas no se dan, no tanto por la enfermedad, sino más bien porque no hay dinero. Es así que parece que esta predicción de los Simpsons, si es real, está muy forzada. Pero aún así para muchos, los Simpsons lo volvieron a hacer. Y lograron predecir una vez más el futuro. En lo personal, a mí los Simpsons me encantan. Y ahora yo te pregunto. ¿Tú opinas que realmente esta es una predicción? ¿O más bien es simple coincidencia? Eso sí, los Simpsons han hecho muchas predicciones. Como por ejemplo, los pulpos felices y tristes. Y de eso ya hice un video pasado. Si no lo has visto, te lo dejo en la descripción para que lo veas. Y es que realmente la serie de la familia amarilla hace cosas completamente alucinantes. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.